De acuerdo con los expertos, si has llegado al punto en que sientes ansiedad cuando la pila de tu celular o tablet se está acabando y no sientes malestares como dolor de cabeza, fatiga visual o problemas en el cuello o manos, puedes tomarte un descanso de la tecnología. Por su parte, expertos en desintoxicación digital de la Organización de las Naciones Unidas indican que si no puedes recordar cuando fue la última vez que apagaste durante varias horas tu teléfono celular, entonces puede ser un buen momento para desconectarte. Cuando haces una desintoxicación digital, tienes la oportunidad de dar un paso atrás temporalmente y cuando regresas recargada, eres más productiva y tienes una perspectiva diferente. Una desintoxicación digital significa desconectarte de todos tus aparatos móviles. Hablamos de celular, tablet, laptop y computadora por lo menos 24 horas. Y si bien, cualquiera puede hacerlo con solo pulsar el botón de apagado. Si ya tomaste la decisión de hacerlo, te compartimos algunas cosas que te ayudarán a desintoxicarte. En primer lugar, debes planear la desintoxicación, piensa en tus motivos, disfruta el tiempo durante la desintoxicación e inicia lento. Si tomas en cuenta que el uso de la tecnología, en especial del celular, afecta tu columna, haciendo que se deforme, de acuerdo con un estudio estadounidense, tomarse 24 horas para hacer una desintoxicación digital no es mala idea. Informó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. Traducido por Marie Arias